Entramos en la tercera lección de nuestro programa, pero no perdamos de vista el hilo conductor de este curso. Estamos hablando de cristianismo y el primer año este lo dedicamos exclusivamente al hombre y recuerdo una vez más que el hombre es el destinatario y el objeto del cristianismo. Esto quiere decir que estudiar la religión y en este caso la religión cristiana empezando desde arriba, desde Dios para abajo, no conduce a ningún sitio. Y ayer, el último día, hablando del cristianismo y en términos cristianos, decíamos que el camino va al revés, del hombre a Dios. El lugar donde Dios se revela es el hombre. Cuando Dios quiso mostrarnos su cara o su ser, se nos mostró en una vida humana como la nuestra. Por tanto, en la vida de cada hombre Dios se manifiesta, se derrama en la vida. Y por eso el hombre que busca a Dios ha de pasar por su hermano. Retengamos pues esta idea. A Dios nadie le ha visto nunca. Hoy hablaremos de teofanías y veremos algo de la problemática del tema de la teofanía. Pero San Juan en su primera carta dice que a Dios nadie le ha visto nunca. Y parece que el mundo está lleno de gente que han visto a Dios. Bueno, pues está revelado que no lo han visto. A Dios no lo ha visto nadie. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. El único camino para conocer a Dios es entrar en la vida del hermano. Y no solamente por el conocimiento. No se llega al hermano conociéndole. Sino que San Juan cambia de verbo. A Dios no le ha visto nunca. Nadie le conoce a Dios. Y ahora ya no se trata de conocer. El que ama a su hermano. No el que conoce a su hermano conoce a Dios. No basta conocer. No es un tema de razón. Es un tema de corazón. El que ama a su hermano, éste tiene el camino abierto hacia Dios. Retengámoslo, repito, porque vamos a ver hoy una serie de problemas e incluso de tropiezos en el camino hacia Dios. La tercera lección se titula así. El largo camino hacia los dioses. Y he puesto los dioses porque, como sabéis, la humanidad pasó una larguísima etapa de politeísmo. Es decir, que la divinidad era múltiple. Y así, para no hablar de ningún Dios determinado, que ya veremos más adelante cómo se debe hablar, hablamos de la divinidad o de los dioses. Y así no hablamos de ninguna religión concretamente, sino del tema religioso en general. El largo camino hacia los dioses. ¿Cuál es el camino hacia los dioses? La religión, ya tenemos la palabra, la religión es, y empecemos con el examen de conciencia, ¿qué es la religión? Yo supongo que todos lo sabemos, por lo menos para responder a una pregunta de examen, ¿qué es la religión? Pero si apretáramos un poco, ¿qué es la religión? Es la ciencia de Dios. Pero si la religión no es un saber, no es una ciencia. La religión es el tratado sobre Dios, la teología, por ejemplo. O si apretáramos un poco más, a lo mejor ya desenfocamos en la práctica. La religión es el comportamiento que uno tiene con los dioses. ¿Qué es religión? Hay definiciones que veremos, pero vamos a hacer antes un camino torcido, un meandro, un camino largo, que es el que ha recorrido la humanidad. El hombre en la tierra se encuentra con un techo que ha reconocido siempre, y nosotros mismos lo reconocemos, aun cuando a veces nos cuesta situar el techo. El hombre sabe que por aquí, que su territorio se maneja bien, que hacia arriba hay cosas que sí que maneja, pero que topa con un techo. Hay cosas que no se dominan, por ejemplo, cuando viene un temporal que viene de arriba, lo de arriba y abajo también lo veremos porque son términos religiosos, no hay forma de frenarlo. Cuando viene una epidemia que se lleva a los animales y la gente que viene de arriba a la epidemia, no hay manera de atajarla. Cuando viene un temporal y se mueve toda la tierra, ya puedes poner puntales que se hunde todo. Y cuando viene un torrente, un río, desbordado, inunda las cabañas o se lleva el ganado, no hay forma de pararlo. Es decir, que el hombre primitivo tiene unas experiencias que son, en terreno horizontal, él domina, por ejemplo, él puede cazar, sabe los sistemas de cazar, más adelante en el neolítico puede dominar los animales, los domestica, o incluso puede domesticar la siembra, los cereales que los cultiva, y en vez de ir a buscar hierba, la tiene en casa que crece. Sabe los sistemas, por ahí domina el hombre. Pero, claro, si cuando tiene la siembra puesta, viene un torrente, lo lleva todo, ahí ya no puede. Esto viene de arriba. Digamos, pues, arriba y abajo. El hombre tiene una experiencia, y es que abajo, él vive y se mueve, y va dominando las cosas, pero arriba hay unas fuerzas que él no puede controlar. Bien, y así como abajo es el territorio del hombre, le llama la tierra todavía hoy, arriba es el territorio de las fuerzas descontroladas y poderosas, que pronto se llamarán dioses. Los dioses son, en un primer término, y estos, así como el hombre vive en la tierra, estos viven en el Olimpo, o en el cielo, es lo mismo. No tienen poca importancia. Lo que sí tiene importancia es que estos dioses nacen de la limitación del hombre. Donde el hombre no llega, ahí dominan los dioses. Y donde el hombre no llega, ni siquiera en sus fuerzas. Es decir, que los dioses y su territorio son más poderosos que el hombre y el suyo. Hay aquí un contacto que parece ser el primitivo, el que llaman preanimista, del hombre con la divinidad. El hombre inventa los dioses. Y esto es muy importante. Digamos, como decía Feuerbach, que si este hombre primitivo, nuestro abuelo, y lo repito mil veces, porque cuando se habla del hombre primitivo, normalmente la gente se ríe. Y entonces, esto está muy feo. Porque la gente que se ríe del hombre primitivo, es que esta gente no tiene antepasados. Y esto es muy sospechoso, no tener antepasados es muy sospechoso. Mejor tenerlos, aunque sean primitivos. El hombre primitivo era nuestro abuelo. A menos que haya gente que ya, como ya viene gente en ovnis, de las extremas, o sea, hay gente recién llegada y no tiene antepasados en el paleolítico. Bueno, pues, o infeliz ella. Pero nosotros tenemos nuestros abuelos gloriosamente en las cavernas del paleolítico, que duraron más de millón y medio de años. Digo que estos abuelos nuestros primitivos, en su pensamiento, en su forma de desarrollar la vida, descubrieron que hay un lugar, por decirlo así, aquí hay un toldo y por encima del toldo hay un lugar donde se mueven unas fuerzas que se personifican, llaman dioses, las cuales no pueden ser controladas. Es decir, que el contacto del hombre con el techo de arriba le hace inventar los dioses. Los dioses nacen de la limitación del hombre. Como decía Feuerbach, si nuestro abuelo paleolítico hubiese sido más grande, es decir, si en vez de llegar aquí este hombre hubiese estado así, no habría dioses. Claro, los dioses son lo que el hombre no puede. Si el hombre lo pudiera todo, no habría dioses. Es decir, que llegará un día en que el hombre, nosotros, los guapos de la humanidad, llegaremos a ser tan, tan grandes que ocuparemos la tierra y el cielo, ahora que nos paseamos cerca de Saturno y cosas de estas, pues llegaremos a ocupar el cielo, de forma que desalojaremos de dioses el cielo. Y llegará un día en que el hombre será Dios, será tan hombre que el hombre lo será todo y Dios no hará falta. Dios hace falta cuando el hombre es menguado y tonto. Así que si promovemos el hombre y lo hacemos grande, no habrá dioses. Es un buen porvenir para la humanidad, ¿verdad? Muy simpático, pero muy desgraciado, pero dejemos no adelantemos las cosas. De hecho, el hombre se quedó así, el hombre paleolítico. Está aquí. Digamos pues que el hombre inventa los dioses desde su pequeñez. Si el hombre fuera grande, no habría dioses, no hay cielo porque la tierra lo es todo, el hombre lo es todo. Como el hombre es pequeño, él conoce su techo y sabe que, por ejemplo, contra una peste no puede hacer nada, hay aquí un límite, esto es un techo. Sabe que cuando llega a la muerte y se lleva a su mujer, no tiene solución, se la lleva, hay aquí un techo. La experiencia de este techo que le limita al hombre hace que él personifique allá arriba y diga, bueno, detrás de este techo, más allá del techo que yo no domino, hay gente que me domina a mí. Esta gente se llaman los dioses. Digo pues que el hombre descubre los dioses y esto es importante porque es una etapa fundamental de la historia de las religiones. no es Dios el que crea el hombre, es el hombre el que crea a Dios. Esto es de Hegel, reténganlo, no digo que sea mío ni de la escuela, vale como pensamiento y como meandro para llegar a ver qué pasa con la religión que tenemos allí puesta y qué pasa con los dioses. Y decimos, los dioses, por lo que sabemos, nacieron de la limitación del hombre, primer punto. Segundo punto, esta limitación del hombre, el hombre pequeñito, que hace que se dé cuenta de que hay otros seres más grandes que él por allá arriba, esta limitación del hombre es la creadora de los dioses. Luego, en una primera etapa tendríamos que el hombre crea los dioses y de hecho las religiones primitivas están llenas de dioses en plural y los adoran los hombres. Ahora diremos por qué. Es después cuando viene una segunda etapa que es la antítesis que decía Hegel, es decir, lo contrario, llegará una etapa en que no será el hombre el que crea los dioses, sino que son los dioses los que crean el hombre. Y esto sucede en las religiones reveladas. Va a ser el Génesis, capítulo primero, y empieza así. En el principio creó Dios, Dios, el cielo, la tierra, las plantas, los animales, y el sexto día, el hombre. Ahí ya son los dioses los que crean el hombre. Estamos en la antítesis. El cristianismo, como veremos en la síntesis, recuerden que Hegel en esto era magistral. La historia siempre crece así, primero por una postura, digamos, de paz, de serenidad, luego por una contrapostura, la antítesis, en que las cosas luchan, y luego al final por una síntesis en que la paz de antes y la lucha de después llegan a un convenio, a una composición de términos, y se hace una síntesis de las dos cosas. En cuestión de religiones, la tesis, el punto de partida, lo que estoy explicando, es el hombre crea a Dios. Los hombres crearon los dioses, lo que acabo de explicar. La antítesis, lo contrario. Los hombres evolucionan y al final, como veremos luego, el hombre dice, no, 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 un momento, no es que yo descubro que los dioses están allí y me los invento, sino que justamente yo estoy aquí porque los dioses me han inventado. Segunda etapa de contraposición, de antítesis. No son los hombres los que crean los dioses, sino que son los dioses los que crean el hombre. Y tercer punto, la síntesis, el cristianismo. ¿Y qué dice el cristianismo? Que Dios y el hombre son la misma cosa en Jesucristo y en nosotros. Es decir, que la antítesis es la suma de estas dos. Pero está claro que antes hay que explicar el largo camino del hombre. ¿Cómo hemos llegado a pensar que Dios habita en mí de forma que lo más mío de mí, como hemos de ver largamente, lo más mío de mí no es mío, sino que es Dios? Es decir, que este hombre se equivocaba y decía, los dioses están aquí. Cuando él no sabía que los dioses que están aquí son el ombligo suyo, justamente. Bueno, pues, si hoy sabemos que el hombre es radicalmente divino, es decir, que ya tiene puestas las semillas de la inmortalidad y de la eternidad dentro de sí, que eclosionarán cualquier día. Si esto lo sabemos, es decir, si Dios y el hombre se juntan en una misma persona, en Jesucristo, por ejemplo, y están en camino en cada uno de nosotros, hoy lo sabemos como síntesis. Antes, por ejemplo, los judíos pasaron por la antítesis que decía, los dioses crearon al hombre de forma diferente, de forma completamente diversa. Aquí están los dioses y aquí está el hombre. Y el hombre no es Dios y Dios no es el hombre. ¿Ven? Esta es la antítesis anterior. Y la tesis anterior a la antítesis decía, es que no son los dioses los que hacen al hombre, sino que es el hombre el que hace los dioses. Es el punto de partida. Primera etapa histórica. Primera etapa. Primera etapa. Primera etapa.